Buena, no quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomemos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde, no Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el lío no mata más Y te quiero ver Sueño que me la ves Y aunque despierto y no esté No existe razón Pa' que te maten cerca y te alejo a la vez Ya, te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, ¿quién que tú? Desde que te fuiste no tengo contiene por la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud De todo lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Me vas a lo que me ha acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pelea, los gritos y los polvos La vaca se une en Italia, no hay bota Si te gano de nuevo a ganarme la lota Te llevaría a la costa, darte un pase en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego no mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y mate No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltábamos primera ¿Quién podría volver atrás? Sonando copiar de la lista pa' chingar Me echó de menos a tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pereja Lo grito y lo polvo No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero A no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego no mata más y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierte y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el día atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Es demasiado tarde, no Ya le d coorden junto con nosotros Ay, perdona cuenta. Esas y lasallas Zas y lasadas Zas y lasadas Bienvenidos Trabajo Vine Digo Le circum Bana Por